Disculpen Porque anden me ven ustedes Como abolladuras garros Llevo chapaño más barro Que revoque en la pared Me he visto en tantos enredes Que hasta de puro goloso Me he vuelto un poco mimoso Pa' atracarme a la mujer Ventaja que da el querer Cuando el cristiano es buen mozo Suelo hacerme el distraído Tan solo pa' acomodarme más Si pretenden maniarme No me han de agarrar Dormidome a largo como un chifrido Pa' acuerpear cualquier amuro Por eso siempre procuro Ir derecho por el surco Yo soy como tranco de turco Cortito pero seguro Y he terminado que el destino No deje de protegerlo Será pues hasta va a ver Lo que está esperando el camino Si por caso a la tina Quizás por esta vera Junto al poste de la tranquera Volveré a estar mi caballo Es donde si me callo Y que sea hasta que Dios quiera Subtitulado por Jnkoil